Esta poesía se la dedico a todos los legionarios del mundo. Se llama Romance del Feo y es de Antonio Quintero y Rafael de León. Estaba el legionario sentado en una litera en la compañía rodeado de más legionarios con una carta en sus manos y llorando. Y uno le preguntó, oye, ¿por qué lloras? ¿Algún problema? ¿Qué te pasa? Y él le contestó, ya se me olvidaba, amigos, que ayer prometí contaros los motivos y razones de por qué soy legionario. Yo era el chaval, yo era el chaval más feo, más bueno y más desgraciado que se inscribió en los padrones de la cabecera el rastro. Y aunque mi madre era guapa según los que la trataron, mi padre fue por lo visto de un feo tan exartado que se miró en el espejo y al verse parmó en el acto. Bueno, a mí nadie me llamaba Antonio, que así es como yo me llamo, sino el feo, sigue el feo. Por el nombre del feo me bautizaron las comadres que llevaban a su retoño en los brazos diciéndole, rey del mundo, mi cielo, tesoro, encanto, yo jamás supe lo que era ni de limón, ni de una lago. De chico yo me vengaba con los chavales del barrio echándole porbos de pica pica por el cogote apuñado. Al que pillaban una fuente lo empujaba y, bueno, al aguapato. Bueno, del feo todos decían que era de la piel del diablo y el feo todas las noches se adormilaba llorando. Pero le creció la barba, mira, y allá va un mocito honrado que sabe buscarse a pulso la vida con su trabajo. De novia, de novia con mi carita, ¿pa' qué iba a meterme en gasto? Le digo a cualquiera envío y al verme le da un colazo. Pero la suerte se presenta cuando menos lo esperamos. Sí, hombre, sí, un chaval, un chavalito, un niñito recién nacido que lo bautizan a escote los de mi patio y una madre que en la cara y en los ojos lleva escrito el desengaño. Y yo que me muero de pena que me doy tres latigazos que se mormida mi rostro y me acerco al cristianado y en una copla a la madre mi corazón le regalo. Con la flor de tu entraña voy a hacer una caria Yo tengo Yo tengo cuatro pedidos Los cuatro le voy a dar como si fuera hijo mío Y lo cumplí ¡Claro, hombre! ¡Claro que yo lo cumplí! A los dos meses yo era un hombre casado con una mujer bonita, seria, leal y de buen trato. Los que me llamaban feo me lo siguieron llamando y con razón pero ella nunca, jamás, nunca puso tal nombre en sus labios y yo se lo agradecía y así vivimos dos años sin ella decirme el feo ni yo nombrarle el pasado y un hijo y un hijo que aunque no era mío yo sobre el alma me lo puse a caballo Un domingo Recuerdo Recuerdo que fue un domingo Yo tenía archi con los brazos cuando cuando una sombra en la puerta preguntó Oiga Oiga Está la Rosario Está para mí le dije Para usted ya la enterraron Pues vengo a resucitarla y a llevarme ese macaco porque los feos se pegan y usted usted lo es un rato largo No dijo más ¿Qué va a decir? No pudo decir más Dios mío No pudo No pudo Ni un suspiro cayó como cae un árbol cuando lo ciegan de golpe los cien cuchillos del rayo Pero ella sí Ella sí Ella sí Ella sí que me dio sin palabras en un espacio enviándome de arriba abajo diciéndome lo tan claro que yo nunca pensé que un bote ese bote pudiera hacer tanto daño Los jueces se dieron Libre Y yo contesté Condenado Condenado Y a quién vuelvo yo ahora mis ojos A quién encamino mis pasos Y la bandera de España Sí, de España Te contestó A mí, muchacho Ven que yo seré tu madre Que te daré calor y amparo Que te enseñaré a ir con las frentes en alto y a ser novio de la muerte que es la novia de los guapos Y aquí estoy Aquí estoy Amigos míos Ya me ven Con una carta en mis manos Donde un chiquillo me escribe y me dice Él sabe que no es mi hijo Pero él me escribe y me dice Papá Papajito mío Yo tengo tu retrato Me gusta mucho que seas caballero legionario Porque con ese uniforme me cachis que si eres guapo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!